Este año, ¿las qué? ¿las casas? Las casas Entonces es una villa Es como lo llaman los panos, los padreños Pero está precioso, yo no lo sabía, yo no había visto eso He visto casitas, perdón, y entonces sí Sí, es un escándalo, entonces tengo que bajarlas Le puedo quitar el sonido Porque se las ponga Ay, qué lindos son con ¿Tiene música de...? Decirle algo, al lado Hola, Laura, que estamos en la villa de Tiarena